Para la presentación del nuevo entrenador, de Gustavo Munúa. Conversaciones que mantuvimos tanto Manolo Sánchez Preix como yo con él. Desde el primer día creo que hablamos el mismo idioma. Le transmitimos nuestro proyecto, él nos transmitió su idea de fútbol, su modelo de juego, sus ganas de venir a España. Y a partir de ahí fue, bueno, ultimar detalles para fructificar este acuerdo que es por una temporada. Ilusionados con la llegada de Gustavo. Creo que, bueno, lo vais a ver desde el primer día. Tiene eso que siempre ha tenido este club, que es ilusión, que es ganas, que es sentido común, que es necesidad de trabajar el día a día para conseguir objetivos. Gracias por la confianza, por aceptar la propuesta del FC Cartagena. Ponernos a su disposición, como está siendo desde el primer día, para trabajar codo a codo en todas las decisiones deportivas. Y desearle la mayor de la suerte, que será la de nuestro equipo. Muchas gracias, Paco, por el recibimiento. Un poquito que nos estamos conociendo. Ya nos vamos encontrando muy a gusto en la ciudad tan linda que es Cartagena. Y en un club con un proyecto muy serio e ilusionante como es el proyecto del Cartagena. Es uno de los motivos porque hemos dado el paso de venir al proyecto del Cartagena desde un primer momento, sabiendo de la seriedad que hay en el club, del proyecto ambicioso que tienen, del orden en todos los sentidos, tanto a nivel institucional como a nivel deportivo, que no hace falta nada, que hay tranquilidad para trabajar. También es un paso muy importante en mi carrera como entrenador. El club está buscando también dar pasos importantes, desafíos importantes. Y bueno, nos hemos encontrado y ojalá que podamos ir de la mano. Trabajo, ¿no? Trabajo, dedicación, compromiso, ilusión. Buscar un equipo que la gente se sienta identificada. Y a partir de ahí, ir pasito a pasito en este año tan difícil que va a ser. No va a ser un año fácil, pero sí con el convencimiento de que podemos conseguir cosas importantes. Hay que trabajar mucho. Queremos encontrar lo más rápido posible nuestro modelo de juego. Sentirnos cómodos y eso transmitírselo a la gente, que la gente se sienta identificada. Me gusta muchísimo, obviamente, que el equipo tenga la iniciativa. Es más como un equipo como el Cartagena, de los más importantes de la divisional. Y tenemos que tener esa responsabilidad y esa jerarquía para tener el protagonismo de los partidos. El partido tiene muchas fases y también hay que saberlos interpretar. Y cuando se tenga que replegar y saber interpretar el partido en algunos momentos, también hay que hacerlo bien. Pero sí que vamos a buscar un juego más de propuesta que de respuesta. Eso que lo primero es el compromiso, ¿no? El compromiso, la unión. Para mí todo parte de la unión del grupo, ¿no? De la cohesión que tengamos con el grupo. Los dirigentes sabemos que están de nuestro lado, están muy pegados. Y bueno, y eso transmitirlo también va a nuestra ficción. Están haciendo las cosas bien aquí en el club. Uno de los motivos de los que hemos dado el paso a venir al Cartagena es por las exigencias que tiene el club, la ambición que tiene, el proyecto que tiene. Estamos mirando mucho, como ustedes dijeron, también la parte de la cantera, que también va a ser importante para que muchas veces vengan a participar con nosotros. Venimos a crecer. El proyecto también es para seguir. El club también quiere crecer. Y como dije anteriormente, nos hemos encontrado. Vamos de la mano y ojalá que así sea. ¡Gracias!